Un ferrocarril de ancho normal con recorrido de 45 kilómetros que sigue la margen izquierda del río Martín transporta el lignito extraído a profundidades variables en minas de la zona de Andorra a la central térmica de Escatrón. Aparte de su enlace con la red de Faragoza, salen de esta central térmica varias líneas eléctricas de alta tensión que transmiten la energía a los sistemas de Cataluña, Centro y Levante. Se han construido estas importantes instalaciones como parte del plan a desarrollar por la empresa nacional Calvo Sotelo subsidiaria del Instituto Nacional de Indria. La primera fase de la central térmica representa una potencia instalada de 50.000 kilovatios mediante dos grupos turboalternadores que funcionan desde el año 1953 y han suministrado 300 millones de kilovatios hora durante el año 1954. En la actualidad se terminan los trabajos de montaje de dos nuevas calderas y del tercer grupo turboalternador cuya potencia es de 60.000 kilovatios. Se espera que en abril pueda entrar en funcionamiento dicha unidad con lo que la potencia total ascenderá a 110.000 kilovatios y podrán lograrse producciones de más de 2 millones y medio de kilovatios hora al día lo que representa una cifra muy próxima al 10% del consumo total de energía eléctrica en nuestro país y en día de trabajo, o sea más de lo que consume Madrid. Prosiguen activamente los trabajos de ampliación de esta central térmica con un cuarto grupo turboalternador de 70.000 kilovatios. Se contribuye así de una manera positiva a resolver con arreglo a los planes del Ministerio de Industria el grave problema de las restricciones.